Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un aceite de atar de Amoage y que se llama Asrar. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de un aceite de Amoage, un aceite de atar de Amoage, que se llama Asrar. Para los que no lo sepáis, un aceite de atar es un aceite puro, es un aceite esencial puro que te pones en los puntos de pulsión detrás de las orejas y con eso ya es más que suficiente. Ahora, ¿qué es Asrar en este caso? Asrar es una fragancia que huele a sándalo, que huele a especias y que huele a oud. Hace 5 años me hubiera parecido el riesgo más riesgo de todos los riesgos, pero me compré una muestra chiquitita de la fragancia y la verdad es que me parece de las mejores fragancias de Amoage. ¿Por qué? Porque es una fragancia que huele a oud, es una fragancia que huele a sándalo y es una fragancia que huele a especias. El oud es un oud que no está de primera línea, sino que está de base, esto es un marco bien grande y bien gordo, de oud que te permite jugar encima. El sándalo es un sándalo rico, poderoso, cremoso, intenso, sexy, muy muy interesante. Y las especias lo que la hacen es una fragancia viva. La explicación es que es una fragancia muy viva. Es una fragancia que realmente tiene no tantas burbujitas como podríamos decir Batito Bali, pero es una fragancia que tiene como intensidad vida propia. Y entonces tú cuando te la pones directamente estás como uff, ah, uff. O sea, tú solo estás notando que se está moviendo y es una maravilla. Como fragancia creo que hay que probarla como intensidad. Yo diría que no es tan intensa, tiene una proyección de entre un metro, un metro y medio. La duración son 6-7 horas, no dura mucho más. Lo que sí que es verdad es que no es una fragancia que se te genera una pelota a tu alrededor, sino que es una fragancia que baila contigo. A mí hay ciertos atares, como el caso de Elixir, de Kemi, como otras fragancias que no son tan bailarinas contigo, sino que simplemente tienes la copa a tu alrededor y se van moviendo contigo así. Mientras que Elixir y Asrar son de las que bailan y esas, aunque no lo parezca, son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque al dejar una estela vas dejando que la gente te huela y que la gente te vaya percibiendo. Entonces, para todos aquellos que améis el sándalo, esta es una fuerza de la naturaleza, es una maravilla y me parece que hay que probarla. Ahora, creo que es súper sexy, súper, súper sexy, y creo que huele muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Occidente. Sí que diría que a lo mejor en Oriente este tipo de fragancias es más común, pero en Occidente no estamos tan acostumbrados. Y el sándalo es mucho, mucho, mucho mejor de lo que estamos también acostumbrados en Occidente. Con lo cual, literal, es una fragancia que sorprende porque el sándalo es más fuerte, más intenso, más cremoso, más mantecoso, si podemos llegar a decir. Las especias, pues las especias orientales, pues te voy a decir de esto. Y el Oud es un muy buen Oud que, al contrario de lo que uno podría esperar que fuera más fuerte, simplemente es un Oud de soporte, de olor, de maravilla. Con lo cual, creo que es completamente unisex, creo que es más de día que de noche, y creo que es muy elegante. O para sentirte bien contigo mismo, porque esta es... O salgo de casa súper elegante, o me la pongo en mi casa para olerme, y es decir, ¡fuuuuh! ¿Cómo huele esto? Me encanta. Y la quiero usar para trabajar en mi casa, o para pensar, o para hacer algo relajado e interiorizarme conmigo. La verdad, me gusta muchísimo, y os invito muchísimo a probarla. Así que, bueno, ya sabéis, Asrar de Amuash. En fin, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like o suscribiros al canal, y nos vemos en próximos vídeos de Vueleme Mucho. Hasta pronto, adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal!